Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción ¡Oh! ¡Hola a todos, check in! ¡Un nuevo vídeo de FIFA 22! Y hoy tengo una pantalla, estamos aquí porque vengo a traer el nuevo jugador, ¿vale? El nuevo jugador, el nuevo evento, ¿vale? Team of the Group Stage, ¿vale? ¿Qué es esto, DERKY? ¿De qué va a tratar? Tendremos cartas gratis, SBC, sobres, ¿qué vamos a tener, vale? Pues vengo a traeros todo esto y más en el nuevo vídeo de hoy Así que nada, suscribiros al canal con la capeta activada para no perderos nada Y dicho esto, chicos, también comentaros que en el primer en la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy al mismo en directo Voy a estar abriendo un montonazo de sobres, mi héroe asegurado, vuestros héroes Y también voy a estar dando el ganador del sorteo de FIFA Points que soy, ¿vale? Así que pasaros para ver si habéis ganado los FIFA Points Y también deciros, ¿vale? Que aparte de esto, a las 9 juega el Madrid Y también haré directo, estaré en directo reaccionando al Madrid Así que hoy se viene directo largo, pasaros por ahí para no perderos nada Dicho esto, también comentaros que, bueno Que os podéis suscribir al canal de YouTube Que no os cuesta nada porque subo todos los días las asociaciones que van saliendo Y os va a servir de utilidad Así que, dicho esto, nuevo evento ¿Qué tenemos, DERKY? Pues bueno, si tú entras a Ultimate Team a jugar como cualquier día, ¿vale? Entras por aquí, de Chile, vas a jugar todos los partidos Vos por aquí, Team of the Group Stage, ¿vale? Vemos por ahí arriba que pone FIFA 22 Vemos Champions League, Europa League y UEFA Conference League, ¿vale? ¿Qué es todo esto, DERKY? No os preocupéis, lo voy a explicar todo poco a poco para que lo entendáis, ¿vale? Igualmente, este evento lleva muchos años saliendo Pero por si sois nuevos en FIFA o algo, voy a explicarlo La pongo por aquí en la pantalla para que la tengamos parada Lo primero, ¿cuándo sale el evento? El evento sale el viernes, ¿vale? El viernes a las 7 de la tarde, como siempre Como todos los eventos, tendremos el Team of the Group Stage, ¿vale? Literalmente significa equipo de la fase de grupos Pues bueno, como sabéis, la Champions League finaliza la semana que viene Si no me equivoco, es la última jornada de fase de grupos de la Champions League Y van a sacar este viernes el equipo de la fase de grupos Los jugadores que mejor lo han hecho Pues bueno, ya sabéis, depende de qué equipo saldrá uno u otro Supongamos que del Liverpool saldrá Salah, que se la ha sacado bastante en Champions Del United saldrá a lo mejor saldrá un Cristiano Ronaldo Del Barça a lo mejor saldrá un Jordi Alba, ¿vale? No sé, pero bueno, saldrá un equipo en el que tendremos los jugadores Que mejor hayan jugado en la fase de grupos, ¿vale? En la Champions League, el Europa League y la UEFA Conference League No he visto Europa League ni UEFA Conference League Pero bueno, no sé si algún jugador del Mónaco se la habrá sacado en la Europa League Si algún jugador del Betis se la ha sacado, no sé, ¿vale? No tengo ni idea, no he visto la UEFA Y menos la Conference League, ¿vale? De hecho no sé ni qué equipos juegan en la Conference League Creo que está el Tottenham y no tengo mucha más idea Así que bueno, si hay jugadores del Tottenham que se han sacado Harry Kane, por ejemplo, pues saldrá, ¿vale? Así que los jugadores que mejor hayan jugado en la fase de grupos Estarán en sobres, ¿vale? Aparte de esto, tendremos SBCs de sobres, ¿vale? Que nos darán SBCs, pues, sobres chetados para abrir Aparte tendremos también SBCs de jugadores, ¿vale? Jugadores del Team of the Group Stage en sobres, ¿vale? Y por último, tendremos algo bastante interesante Que como ya sabéis, siempre nos suelen poner en objetivos A algún jugador gratis, así que tendremos aquí en objetivos A partir del miércoles, que caduca Bakú Tendremos un jugador gratuito de la Champions League, ¿vale? Para conseguir, ¿cuál será? Pues no se sabe todavía, aún no se ha filtrado nada Pero tendremos un jugador gratis de la Champions League para conseguir Así que chicos, cartas gratis, SBCs, jugadores de SBC Y todo esto y más a partir del viernes en el canal Así que suscríbete al canal con la campanita activada Para no perderte nada Primero en la descripción estoy en directo al mismo en Twitch Así que espero que os haya encantado el vídeo Dejad vuestros super y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!